¡Hogar, dulce hogar! ¡Oh, hola! Soy Felicity Fox, y ella es mi mejor amiga exploradora, Flick. ¡Hola! Acabamos de regresar de una semana llena de aventuras. Y vaya, sí que nos divertimos. ¿No es cierto, Flick? ¡Sí! ¡Vamos, pasen! Y les contaremos todo nuestro viaje. Hoy fuimos a nadar al océano. Y luego fuimos a caminar por el desierto. El lugar perfecto para detenerse a almorzar. Después fuimos a escalar a la cima de la montaña Mellow. Bajar por la montaña parecía muy difícil. Así que aterrizamos de la forma más divertida. En paracaídas. Fue un día súper especial. Y no puedo esperar a que sea mañana. Hasta entonces, recuerden. La aventura está en todos lados. Vayan a buscarla. Felicity y Flick amarán nuestras zanahorias. Y también nuestro postre de zanahorias. ¡Mira! ¡Ay, no! Todas nuestras zanahorias han desaparecido. El cultivo nuevo no estará listo en semanas. ¡Ay! ¿Qué haremos? No lo sé, Twist. ¿Qué vamos a hacer con tantas hojas, Flick? Bueno, si no puedes ganarles, ¡únete! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¡Pero aún tenemos que barrer estas hojas! ¡Felicity! ¡Flick! ¡Tenemos que cancelar la cena de esta noche! Creo que este día no ha resultado bueno para nadie. ¿Ah? ¿Por qué? Tenemos todas estas hojas sin lugar para ponerlas. ¡Ah! Tengo la solución perfecta para todos nuestros problemas. ¡Abono! Nada mejor que las hojas húmedas para ayudar a que las cosas crezcan. Aún así, las verduras tardarán días en crecer. Creo que seguimos sin tener algo para la cena. Lamento haber decepcionado a todos. Pobre Brie. ¿Qué tal? ¡Un poco de magia! ¡Ah! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Un poco de magia la hará sentir mejor! ¡Guau! ¡Ese abono realmente funcionó! ¡No creí que mis verduras podrían crecer tan rápido! ¡A comer! ¡Tweez! ¡Necesito el martillo! ¡Hola! Soy Brie, jefa de diseñadores, fabricante y pastelera. A su servicio. Ella es Twist, mi asistente, fabricante y pastelera. ¡Hola! Estamos emocionados porque acabamos de crear nuestra propia máquina que prepara sándwiches. ¡Tarán! Bien, Twist. Pongamos a prueba esta obra maestra. ¡Oh, quiero! ¡Ah! Creo que es un poco lenta si me preguntas. ¡Vamos a acelerar las cosas! ¡De acuerdo! No se más olviden. Buscando mil años, confía, espiote. ¡Lo son! Están las cosas bromeamos redactores. ¡No sabíamos que todas las cosas tr PHILADISB ANDERSON 봐. Saddamme dolore cómo afuera el puerto de la alba entrega suerte. ¡No sabíamos que solo ret pleuras del monto! No sabíamos que todas las cosas queinander那我們 justo! Tienos dav Cristo wardrobe que solamente arriba de aquí, Un verdadero amigo es alguien que te da la mano y te toca el corazón. Aquí tienes. ¿Quieres que lo lleve a tu casa? Sí, por favor. Estamos apresurados. Entendido. ¡Entrega especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Soy Danesa. Y él es mi mejor amigo, Sprint. Es nuestro turno de preparar la cena para la fiesta de hoy. Nada nos hace más felices que estar con amigos. ¿Cierto, Sprint? ¡Ajá! ¿Por qué no nos acompañas? ¡Vamos! A Sprint le encanta correr. A los dos nos gusta. Pero a veces, cuando se emociona... Algo como esto sucede. ¡Guau! ¡Ensalada mixta! Ustedes piensan en todo. Llegamos antes para ayudarlos con la fiesta. Oh, me lastimaste un poco. Oh. Así está mejor. Como siempre digo, correr rápido es divertido, pero siempre detente ayudar a un amigo. ¡Mmm! ¡Twist! ¡Mira qué hay ahí! ¿Ah? ¡Oh! ¡Tocanmigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Estás bien, Flam? Oh. Ah... Hola. ¿Pluma? No importa. Puedes quedártela. Tenemos plumas de sobra por aquí. ¡Ah! ¡Gracias! Es hermosa. Y... Puedes usarla en tu cabello para un toque extra de glamour. ¡Preciosa! Hola. Soy Sage. ¿Vives cerca de aquí? No. Y, honestamente, ni siquiera sabemos dónde es aquí. Somos de Junglewood. Ahí vivíamos. Ah... Antes. ¿En las orillas de Everwild? Sí. Es bello y cálido. Hubo una enorme tormenta. Y un árbol cayó sobre nuestra casa y fuimos arrastrados por el Bubbling Brook y terminamos aquí. Ni siquiera sé dónde estamos. O si es el camino correcto para volver a casa y... Estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Me vuelvo muy habladora cuando estoy nerviosa y supongo que estoy nerviosa porque no las conozco. A veces cantar me ayuda a calmarme. Espero que no les moleste. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, 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 la, 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 la! Mucho mejor. Me encanta tu idea de pintar un retrato con movimiento, Flick. ¿Cómo me veo más aventurera? ¿Así o así? ¡Ah, sí! ¡Ahora quieta, Felicity! ¡Esto ayudará a captar mi lado aventurero! ¿Recuerdas cuando buceamos en el arrecife de coral? ¡Nagramos durante horas! Tuvimos arena en el pelo durante días. ¡Ah! ¡Ah! Y vimos tantos peces. Peces grandes, pequeños. ¡Ah! ¡Ah! Hubo una vez que saltamos... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡A las montañas! ¡Y escalamos, y escalamos, y escalamos! ¡Y luego saltamos con paracaídas! ¿Recuerdas? Saltamos del monte rocoso y caímos flotando. La vista era tan hermosa. Nos sentimos como pájaros flotando por las nubes. Esa fue una aventura increíble. O... ¿Sabes qué podría ser mejor? Podría tirar con arco o hacer esgrima. ¡Uh! ¿Sabes lo que sería aún mejor que eso? ¡Espera! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Déjame ver! ¡Me encanta! ¡Eso es original como yo! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Qué suerte tenemos! Podemos cuidar la camioneta de helados mientras los pingüinos van a la carrera anual en Frozen Wood. ¡Mmm! ¡Zanahoria y guayaba! ¡Mi favorita! ¡Espera! ¡Se supone que hay que hacer helado! ¡No comerlo! ¡Oopsie! ¡Por suerte construí esto! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Hambre! ¡Ah! 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 ¡Abandonar camioneta! ¡Abandonar camioneta! ¡Ah! ¡Estoy pegajosa! ¡Ja ja ja! ¡Basta! ¡Todo el helado se derritió! ¡El negocio de los pingüinos se arruinará! Oye, ¿y la máquina de congelamiento? ¡Buena idea! ¡La máquina traerá las brisas árticas directo desde Frozen Wood! ¡Ay! ¡Rápido! ¡De vuelta al congelador! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Victoria! Merecemos una recompensa. ¿Quieres? ¡No más! ¡No más! Canta una canción de amor. ¡Ah! ¡Hora de la siesta! Eso sonó bien. Debería tocar para Caper. Escribo una canción. Me pregunto dónde está Caper. Solo quiero leer cosas buenas. Fresas, luz solar y césped. Toda canción necesita del tapón. ¡Naranjas y vainilla! ¡Naranjas y vainilla! Les dije chocolate. ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Columitas! Hola, Caper. ¿Dónde estabas? Intento dormir una siesta. ¿Qué dijiste? Intento dormir una siesta. ¿Una siesta? ¡Sí! ¡Wow! Lo siento. No lo sabía. Me aseguraré de que duermas la mejor siesta del mundo. Mereces una canción de cuna. Caper tan tierna es tan tierna. ¡Oh, sí! Lengua azul. Muy bien. Listo para irse, señor pájaro carpintero. No más madera petrificada por un rato. Bueno, Spring, es hora de cerrar. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Por qué no limpias el hogar? Sí. Ok. No quiero preocupar, Spring, pero una lengua amarilla no puede ser normal. Amígdalas, colas, dedos. Lenguas. Oh, y nada bueno. Para nada bueno. ¡Listo! ¡Oh! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! Mira, una nave espacial. ¿Una qué? Creo que fue mi imaginación. ¿Lo rellenarías con bolas de algodón? Ah, ok. Trate de inmediato si causa una lengua verde. ¡Cielos! ¡Eso es peor! Conserve la calma a menos que la lengua verde se vuelva. ¡Azul! ¡Oh, cielos! ¿Paleta? ¡Oh, por eso tu lengua es de diferentes colores! ¡Ajá! ¡Y a mí! Me preocupé mucho. Creí que estabas enfermo. Creo que lo estoy. Demasiadas paletas, ¿verdad? Sí, sí, sí. La Boutique Pico Impecable oficialmente cierra por hoy. Así tendrás tiempo de practicar tu canción antes de tu gran concierto esta noche. ¡Hay que comenzar! ¡No pude escucharte, Flap! Flap, ¿estás nervioso por tu presentación de esta noche? Todos sienten pánico escénico en algún momento. ¡Hasta yo! Y ya sabes lo que pasa si estoy nerviosa. ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Lo tengo! ¡Nada como algo a la moda para que mi mejor amigo tenga más confianza! ¡Es hora de accesorizar! ¡Acesorizar! No, ninguna de estas cosas se ve bien Pero hay otra cosa que quiero intentar Qué tonta, no sé qué estaba pensando Te ves perfecto tal y como eres ¿En serio? Ajá, no tienes por qué estar nervioso Hola a todos nuestros admiradores Para los que no me conocen, soy Pater Peacock Y este es mi compañero de canto flap Estamos haciendo un duendo Cantar juntos es una de nuestras cosas favoritas De hecho, estamos orgullosos como pavos reales ¿No es cierto, Flap? ¿Quieren escucharnos cantar? ¡Genial! Muy bien, Flap, empieza tú Muy bien, estuvo genial Ahora es mi turno Siempre se ríe cuando canto No entiendo por qué ¡La, la, 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 la! Oh, así que te gusta reír, ¿verdad? ¡Basta! ¡Basta! Ya sabes lo que ocurre cuando me pongo así Primero empiezo a hablar muy rápido Una y otra y otra y otra vez Incluso si no tengo nada importante que decir Luego no lo puedo evitar ¡Darme suelto y...! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Como siempre digo Reír con tu mejor amigo Es música para los oídos ¡La, la, 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 la! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Oh, hola! Soy Felicity Fox Y ella es mi mejor amiga exploradora, Flick ¡Hola! Acabamos de regresar de una semana llena de aventuras Y vaya, sí que nos divertimos ¿No es cierto, Flick? ¡Sí! ¡Vamos, pasen! Y les contaremos todo nuestro viaje Hoy fuimos a nadar al océano Y luego fuimos a caminar por el desierto El lugar perfecto para detenerse a almorzar Después fuimos a escalar a la cima de la montaña Mellow Bajar por la montaña parecía muy difícil Así que aterrizamos de la forma más divertida En paracaídas Fue un día súper especial Y no puedo esperar a que sea mañana Hasta entonces, recuerden La aventura está en todos lados Vayan a buscarla ¡Excelente trabajo! Creo que están listos para el resto de las zanahorias Mientras Twist y yo preparamos el betún ¡Woohoo! ¿Todas? Sí, todas ¡Genial! ¿Me quiste todas las zanahorias a la vez? Sí ¡Tal como dijiste! Todas ¡Ay, no! No quise decir a la vez ¿En serio? ¡Lo siento! ¡Cuidado! Esos vegetales pueden moler ¡Ay! ¡Muy! ¡Fuidado! ¡En emergencia! ¡En emergencia! ¿ relate? ¿Cómo detenemos esta cosa? Bueno, verás, lo que pasa es que... Nunca llegué a crear un... Un botón para apagarla. Nota personal, el botón de apagado es importante. Acércate más. Ay, me encanta caminar por la mañana. ¿Hay tanto que ver? ¡A mí no! Fue a propósito. Claro que lo hiciste a propósito, Sprint. Oh, una planta de algodoncillo. ¡Wow! ¿De qué me perdí? Acércate un poco más y te llevarás una gran sorpresa. ¿La hoja estornudó? No es una hoja. Acércate más. ¡Sí! ¡Mariposas! Mira lo que podemos ver si vamos con más calma de vez en cuando. ¡Ah, bonita! ¡Ah! ¡Quieren correr! ¡Sí! ¡Corre! Por propósito. Por supuesto que sí. Bienvenidos a Everwild. He estado en todas partes y he tenido las más increíbles aventuras. He recorrido la selva, construido iglúes en el helado ártico, escalé las montañas más grandes desde donde se ve todo nuestro mundo, y he navegado por el océano más veces de las que puedo contar. Everwild es un sitio increíble y cada lugar está conectado por un arroyo. Pero mi parte favorita es mi hogar en el bosque de Wonderwood, porque es donde vivo con mis mejores amigos. Somos los Enchantimans. ¿Te preguntarás qué son los Enchantimans? Somos amigos conectados con la naturaleza, creados para cuidarnos unos a otros y al mundo que nos rodea. Es un lugar donde las abejas te traen regalos de miel. Los grillos hacen música hermosa. Las aves ayudan a armar picnics. Y las mariposas hacen que cada ocasión sea súper especial. ¿Sí? Esperamos que nos visiten pronto y descubran sus propias maravillas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow, wow, wow! ¡Alto a la música! ¡Skank! ¡Hola! Soy Sage Skank y ella es mi mejor amiga, Kaper. Es hallábamos una canción, pero ya podemos descansar. Oh, pregunta rápida. ¿Sabes cómo evitar que un zorrillo huela mal? ¿Le tapas la nariz? ¡Ay, reír es nuestro ejercicio favorito! También nos encantan los regalos. Muy divertido, Kaper. Pero ya basta de bromas. Hacemos muchas cosas distintas. De hecho, nos encanta viajar. ¿Ven? Aquí estamos en la playa. ¡Es una foto de broma! ¡Espero que te agrade nuestro perfume! Bastante gracio-oloroso, ¿no? Recuerden, abrazan más fuerte, sonrían más y ríanse más alto. Sage, Kaper, Flap se ha ido. Tranquila, lo encontraremos. Tenemos un fuerte sentido del olfato. ¿No es así, Kaper? ¡Así es! Recuérdame, ¿a qué es lo que huele Flap? Ah, ahm, eh. Bueno, ahora huele a tu perfume. Y a flores. Y pastel de zanahoria. Y pintura. ¡Guau! Parece que han estado muy ocupados. ¡Flap no está! Fuimos por helado y luego desapareció. Te ayudaremos a encontrarlo. Con todas las zanahorias que comimos, si alguien puede encontrarlo, somos nosotras. ¡Vamos! Oye, oye, ¿probaron el de pastel de zanahoria? Eh, no, Twist. No probamos el helado de pastel de zanahoria. ¿Flap está perdido? Sí. No tengo idea de dónde podré estar. Ay, no. Debes estar muy preocupada. ¡Lo estoy! ¡Hay que encontrarlo! Vamos. Felicity sabrá qué hacer. Me enteré, yo me encargo. ¡Grillos! ¡Suena la alarma! ¡Atención, por favor, todos los enchantimas de Wonderwood! Tenemos un mejor amigo perdido que responde el nombre de Flap. Si lo encuentran, por favor, tráiganlo al kiosco. ¡Gracias! Oh, ¿no lo mencioné? Flap es un pavo real y es adorable. ¿Qué hacemos ahora, Felicity? Lo mejor será separarnos. ¡Miren, mapa! Pater, Bree y Twist, ustedes cubran el bosque central. Sage, Gaper, Danesa y Sprint, vayan al prado de Wonderwood. Flick y yo iremos al Babbling Brook. Quizá él nos pueda revelar algo de dónde está Flap. No te preocupes, Pater. Encontraremos a Flap. ¿Abrazo grupal, amigos? Las plumas me hacen cosquillas. Es mediodía. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Sí! Hoy empieza el conteo para el Big Bloom. ¡Ah, el Big Bloom! ¿Qué es eso? La celebración más grande e importante en Wonderwood. En uno, dos, tres, tres días, toda la aldea celebrará el primer día de primavera. Oigan, ¿por qué no celebran el Big Bloom con nosotros? Podrían quedarse conmigo y Sprint. Ajá. Los cuidaremos muy bien. No tendrás que mover ni una pluma. Oh, podrían quedarse conmigo y Flick. Nuestra casa es la mejor. Oh, oh, oh. Twist y yo tenemos la mejor cocina en Wonderwood. ¡Nos encantaría cocinarles! Oh, quédense conmigo y Caper. Es la casa más divertida de Wonderwood. Se la digo. Todas son muy amables. Los pavos reales somos orgullosos. Pero ahora creo que necesitamos una mano amiga. ¡Oh, pata! ¡Oh, pata! Después de lo que pasó, creo que merecemos algo de diversión. ¿No crees? Solo será un par de días. Y amamos las fiestas, ¿cierto? Supongo. ¡Genial! Celebraremos el Big Bloom con todos ustedes. ¡Súper! Luego podemos decidir en dónde se van a quedar. No se preocupen. No están solos. ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!